El día sábado 18 y el día domingo 19 de octubre estuve dictando seminarios técnicos en las ciudades de Calama y Antofagasta, los cuales estuvieron enfocados al trabajo de conceptos de No System y también técnicas de bastones. Estos seminarios contaron con la participación de profesores y alumnos de distintos estilos y escuelas de artes marciales de la región, como así también personas que no tenían ningún tipo de experiencia en artes marciales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desde aquí mismo, esta mano va a tirar con un lapsado. Voy a cambiar un poco el ángulo y voy a tirar un pulso. ¿Estás bien? Entonces el ejercicio se va a hacer. Uno, dos, tres, cuatro. Los ángulos son fundamentales. No es lo mismo bloquear de esta manera, donde yo incluso le estoy regalando fuerza a lo mejor al otro brazo, que bloquear, por ejemplo, cuando él viene, uno, cortar diagonalmente. ¿Se fijan? Lo mismo cuando estoy en estos ejercicios. Yo me quedo aquí muy frontal a él. Él todavía tiene posibilidades. Sin embargo, cuando yo cambio mi ángulo de ejecución, cuando genero una diagonal frente a él, se me abren muchas más opciones de mí. ¿Se fijan? Y lo cierro ahí. Él lo dejó fuera de línea. El nivel mostrado por los participantes fue muy bueno y se destacó el gran entusiasmo mostrado durante toda la jornada. Este evento fue organizado por el representante regional de No System, Héctor Miranda, y tuvo cobertura en la televisión local, como así también en el diario El Mercurio de Calama. Hola, mi nombre es Héctor Miranda. Soy el representante de la segunda región de la línea de No System, profesor Natal Ríos. Principalmente agradezco a profesor Natal Ríos por haber venido acá a la segunda región para asistir a este seminario, dictarlo. Hemos tenido bastante buena respuesta de parte de los alumnos, de la gente de acá de la comuna. Y el examen ha resultado excelente de parte de la gente y la modalidad que tiene el profesor de enseñar. Se ha entendido bastante bien. Bueno, tengo el grado de tener a maestros de otras líneas, alumnos distintos, alumnos antiguos de tiempo de aquí en la zona. Y la verdad que quedan bastante fascinados. Bueno, No System acá en la región ya llevamos un año desde que empezamos la representación. La verdad que hemos avanzado bastante en la exhibición, en el diario, abrimos nuestra página, No System canado.cl, y se ven diferentes proyectos que han futuro en toda la región, en la segunda región. Ahora se vengan súper buenos. El profesor Nara tiene una visión diferente porque tiene una impresión de la presión de técnicas. Las técnicas son más efectivas. Excelente, al apoyo a la técnica del campo y a través de lo que he practicó. Es bastante dinámico, ¿no es cierto? Y es algo que sirve realmente, ¿no es cierto? Para aplicar en cualquier momento de la defensa personal. Siempre se aprende de todas las personas y de todos los sistemas. Bueno, a Nathan lo conozco hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad de estar con Santiago en él cuando vino el maestro Franz Soto. Así que desde esa época, más bueno, yo he visto las enseñanzas de Nathan Olimus. Bueno, agradecerle a Nathan que haya podido venir acá a la zona norte, digamos. Es una zona bastante alejada y pocas veces tenemos la oportunidad de tener conocimiento de forma directa. Venir de tan lejos a nuestra ciudad de Carama es muy grato para nosotros. Para nosotros es un privilegio de tener nuestra ciudad recibido un artista marcial bien conocido. En la oportunidad, además, se realizaron algunas graduaciones destacando la de Cinturón Negro para el representante de la ciudad de Antofagasta, Miguel Paez. Finalmente, enviarle un gran saludo a las escuelas del profesor Zamorano, a Cristian Aránguiz, Miguel Paez, alumnos y profesores asistentes y, por supuesto, al representante y organizador de este evento, Héctor Miranda.